... Se acercaron a mí la directora, Raquel Olvera, que lleva un año apenas, esto era federal y ahora se pasó a... ahora está dirigido por el gobierno del DF. Y entonces entraron con todo un nuevo espíritu de cambiar las dinámicas y hacer unos centros más modernos, menos represivos y más modernos. A los chicos que están ahí adentro, darles acceso a más cosas, a otro tipo de psicología. Y se acercaron a mí para ver si yo les podía ayudar con darles actividades de teatro. Y me pareció muy bueno. Armamos un proyecto. Yo quise invitar a tres maestros, a Ricardo Esquerra, a Jeber Aiza y a Israel Islas. Israel les da como expresión corporal, Jeber cuestiones de voz y Ricardo actuación. Y bueno, llevamos cuatro meses y la primera etapa fue lograr que les interesara. Porque son chicos que también han estado expuestos a mucho taller de todo tipo o a situaciones en que los obligan a cooperar en cosas que no les interesan. Y esto pues tiene que ser completamente voluntario y completamente a través del placer y de disfrutar. Y bueno, ya en la primera etapa logramos después de tres meses, o lograron los maestros, pues atrapar el interés de ellos. A través de algo que es muy sencillo, pero que es, creo que es lo esencial, que es el beneficio que aporta el teatro a quien lo hace, que es ser visto y ser escuchado. Y más en esta población de jóvenes que son precisamente muy marginados y no nada escuchados, no solamente aquí adentro de la cárcel, sino desde antes, desde sus núcleos sociales de donde vienen, pues es gente absolutamente marginada. Lo que nos ha sorprendido mucho es ver lo homogéneo de la clase social. O sea, es gente muy humilde toda, de muy escasos recursos. No vas a ver a nadie de clase media. Y esto es interesante o sospechoso, no sé cómo se puede haber. Pero el hecho nada más de ser visto y ser oído, ya empezó a generar grandes cosas al interior del centro con los familiares. Entonces, bueno, esta fase ha sido de, nosotros queríamos primero empezar un taller de formación, propiamente dicho, pero eso no se pudo. O sea, ahí hubo como cierta resistencia y se empezó a montar escenas directamente. Sin estar ellos entrenados ni nada, se empezó con un abordaje directo de, a ver, pues, apréndete esto y aquí lo vamos haciendo. Y eso fue lo que funcionó muy bien. En esta primera etapa, digamos, que va a llegar hasta diciembre, vamos a, se va a montar una antipastorela de Vicente Leñero y otra obra de Carvallido sobre dos payasitos, dos payasos, dos santacloses de distinta clase social. ¡Cuál cosita linda, mamá! ¡Sí! ¡No! ¡El amor de la discusión! ¡La discordia y la división! ¡Ordeno a los poderes endiablados del laberno y a los chambucos del infierno! ¡Que venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, catalán! ¡Te estoy hablando así! ¡Ven para acá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te ordeno que dispenses esos pantiquetes de peregrinos que están entrando al metro! ¡Sí, mamá! ¡Sobrebar todas las coronas! ¡Que me quemo de ganas! ¡Por quemar! ¡Por tenerlos en mis manos! ¡Ven, mamá! ¿Entendiste? ¡Sí, sí! ¡¿Qué esperas?! ¡No te burlaras de mí! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Es algo verdaderamente importante que hay que compartir con ellos Y lo que tengo claro es la pasión de comunicarnos La pasión por jugar, por interesarlos Y porque ellos, sobre todo, tengan un espacio para hablar De las cosas que ellos quieren Y, bueno, pasamos por una serie de textos Para ver cuáles les latían Y, pues, ellos mismos eligieron los textos que ellos Que, pues, a ellos se identificaban más Jugaban más Bueno, para eso hicimos una estrategia Porque entre nosotros, los mismos Los mismos actores Leímos los textos antes Con ellos Entonces se los leímos como una Como una lectura dramatizada Y al estarnos escuchando Cómo actuábamos Y cómo imaginábamos Y cómo hacíamos juegos con la voz Y cómo empezábamos a enloquecer Con la imaginación y con la expresividad Ellos se interesaron tremendamente Y, pues, creo que fue un buen motivo De contagiarlos a ellos de esto De modo que, bueno, hoy pudimos disfrutar Pudimos disfrutar ampliamente sus presentaciones Llegamos a un objetivo Después de tres meses Nosotros habíamos pensado Dar un año de clases Y luego montar Y creo que, pues, no era la estrategia Al revés Creo que En ese sentido fue mejor Empezar Por Por saber Que hacer teatro Es lo que a ellos se les antoja Y ya luego Ahí sobre la marcha Vamos aprendiendo, ¿verdad? ¡Gracias!